Willy reacciona al tapamiento de sol Esto no es raro al topo, lo puedo ver ¿Qué es eso en el medio del mapa? Lolito, Lolito que ayer Le dio por tapar el sol Y esto lo construyó Lolito Esto le dio A Lolito así Lolito que está malito El pobre no No le da el sol y dice Pues ahora nadie Esto va a ser lo más importante De Karmaland en las próximas semanas Sí, sí, se viene gente Se viene, eso y quiero una subasta También, quiero hacer la subasta Lo estamos hablando ya, lo estamos moviendo gente Vamos a hacer una subasta pública En Karmaland Para vender nuestros objetos Más preciados al Mayor, ¿cómo se dice? Al mayor, tiene un nombre eso Al mayor Al mayor Postor Postor Yo hacerlo luego Yo español o poco la verdad Quema